¿Qué tal estáis? Estados Unidos, Canadá, China y ahora Uruguay. En todas esas partes han aparecido objetos volantes no identificados, supuestos ovni en los cielos. En Estados Unidos incluso se nos dice que los han derribado. Lo que tenía que llegar después de toda la farseme y todo este cuento está llegando. Es decir, lo que se venía pensando que iba a llegar ya está llegando aquí. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Aparte de mantenernos aterrados y muertos de miedo. Pues mantenernos dependientes de nuestros amos. Que nuestros amos nos salven de la amenaza alienígena a través de probable gobierno mundial y a través de un sometimiento a lo que nos manden para estar protegidos. Porque estaremos muertos de miedo, claro. ¿Os dais cuenta? O sea, al final tampoco nos equivocamos tantos. Tanto, decíamos lo de la invasión alienígena y ya está aquí. Nuevo gobierno mundial, nuevo orden mundial, control total sobre la población y toda base de tenernos aterrados continuamente pensando que los que mandan, los que están en las élites, los que nos gobiernan son los únicos que nos pueden salvar. ¿Y toda base de qué? Bueno, pues de inteligencia artificial, el famoso 5G y todas estas historias para hacer imágenes completamente irreales. Nada nuevo bajo el sol. Aquí está todo. Gracias. Gracias.